¿Qué tal amigos de Bahía de Banderas? Bienvenidos a una entrevista más aquí a Badeva Media. Mi nombre es Pepe Castañeda. Hoy nos acompaña Montserrat de la Barrera. Era la asistente de la presidenta del sistema DIF en Bahía de Banderas, Perla Villalbazo, hermana de la alcaldesa Mirta Villalbazo. Bueno, Montse, cuéntanos, ¿qué te trae Badeva Media? Pues, básicamente, el expresarle a la ciudadanía el que yo a partir del día jueves yo dejo de laborar con la presidenta Perla Villalbazo del DIF porque ella decide que se termine, pero al mismo tiempo también yo decido por varias cosas que yo veo que ya no son correctas. De malos manejos, sí, efectivamente. ¿Como cuáles? A mí, por ejemplo, me hicieron firmar un cheque, bueno, de hecho fueron dos, el del mes de enero y el mes de febrero, de gastos de ella, los cuales, pues, realmente al final del día se justifican que son para gastos de las personas necesitadas y realmente se gasta totalmente el dinero ella. Se supone que el puesto de presidenta es honorífico. Y cuando hablamos de honorífico es que no percibe un sueldo ni un peso. Pero cuando yo entro el 23 de mayo, el contador es el que se encarga de estarle dando el efectivo a ella y yo me encargaba de la parte de facturas, inclusive de conseguir facturas para justificar gastos y eso yo lo vengo haciendo hasta el mes de diciembre. En diciembre desconozco qué hablan ellos y a mí me cambian la jugada y me dicen que a partir de enero va a salir el cheque a mi nombre, cosa que, pues, yo dije, ¿por qué? El contador me responde que él ya no quiere más problemas y que va a salir a mi nombre, que realmente no me afecta nada, que la observación en algún momento, porque yo sí mencioné a la que van a realmente observar o la que van a mandar llamar en algún momento va a ser a Montserrat, no va a ser a Perla Villalbazo, porque, pues, ella nunca firma. ¿Quién firma? Soy todo el tiempo yo, como su asistente. Pues me dice que realmente no pasa nada, que el responsable ahí es el director y que obviamente es él y que yo nada más es para justificar el dinero porque no puede salir a nombre de Perla Villalbazo porque es honorífico. Pero, pues, vuelvo a lo mismo, ¿no? A mí me hacen firmar, inclusive, al momento de que yo cierro el mes de enero, pues me hacen firmar una carátula, la cual, inclusive, yo con su asistente de contabilidad, le digo, estamos de acuerdo que lo que viene ahí no es realmente ni siquiera las facturas lo que justifica. Y ella me responde, pues, ¿qué quieres que ponga? Le digo, no, o sea, yo entiendo que es tu trabajo, ¿no? Pero también entiende mi parte. Y al final del día te voy a tener que firmar porque ya estoy en esta situación, pero ya no voy a volver a firmar un cheque más, al cual, inclusive, en febrero me hacen volver a firmar un cheque más el día que ella me corre. Realmente tu preocupación deriva hacia el tema de estar recibiendo dinero y que se estuviera gastando en algo que no era para lo que estaba destinado. Es correcto. ¿En qué se gastaba ese dinero, Monse? Restaurantes, farmacia, medicamentos, pues, cosas totalmente personales de Perla. ¿Y artículos personales como qué? Ropa, zapatos. Se llegaron a meter como regalos para regidores presentes. Monse, ¿la presidenta estará enterada de esta situación que se vive al interior de DIF? Quiero suponer que sí, porque es su hermana. Ella la puso. Ella fue la que decidió que entrara. ¿Y si no lo sabe, qué le dirías? Pues, que realmente se enfoque en DIF porque hay muchas cosas que no están correctamente y que lo revisen. Digo, tu temor está fundado. ¿Hubo en algún momento algún señalamiento, amenaza? Sí. ¿Te presionaron? ¿Qué pasó? Sí, obviamente, en su desesperación, una de las cosas que me dice es que espera que no se me vaya a ocurrir precisamente ir a los medios, hablar mal de ella, hablar mal de la administración, decir lo que yo sé, decir cómo se maneja administrativamente y pues me recuerda que... Yo soy mamá soltera. Entonces me recuerda esa parte de que tengo una niña. Pero obviamente exaltada y gritando y desesperada que no se me fuera a ocurrir hablar y decir las cosas. ¿Lo sentiste como amenaza? Claro. Y se lo dije, y se lo dije al director, y se lo dije al contador. ¿Qué te dijeron? Pues que perro que ladraba no mordía, que ella estaba molesta, que no lo tomara así, que era una amistad de años, que no lo... O sea, que yo no fuera a actuar de mala fe. Y a los tres se les dije, a mí me pasa algo, a mi hija, a mi familia, a mis cercanos, amistades, amigos, pues 100% la responsable eres tú, ¿no? O tu hermana finalmente puso uno lo mismo. Días antes a mí me estuvo siguiendo un Versa. Un Versa totalmente polarizado, con placas de Nayarit precisamente, y es de color capuchino más o menos. Y literal, o sea, era como mucha coincidencia porque yo decía, son las 2 de la mañana, y que sigue haciendo el Versa al final de la calle, de mi casa, tu casa, ¿no? ¿Vas a hacerlo... ¿Vas a hacer una denuncia de manera formal? Sí, sí, porque obviamente, uno, me quiero deslindar de cualquier cosa, porque yo no, o sea, no tengo nada que, que, que me puedan a mí decir, tú fuiste o tú estás involucrada, y es lo que no quiero, y dos, por seguridad mía. Totalmente, sí, sí lo voy a hacer. ¿Notaste alguna situación, por ejemplo, con el tema de donativos, que, que haya pasado al interior de DIF? Fuimos a recibir un donativo, para útiles escolares. No me imaginaba la dimensión de donativo, y pregúntame, ¿dónde están los útiles escolares? Y se entregaron. ¿Cuántos aproximadamente eran? ¿No recuerdas? No recuerdo la cantidad, tengo las fotos, pero eran muchísimas cajas, o sea, trajimos camionetas llenas, no solamente de útiles escolares, también venía ropa, venían juguetes, venían juguetes de arena, cuestiones así, pero todo lo que era útiles escolares, todo era nuevo, y todo eran cosas buenas. ¿Qué se hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Qué se usó? Desconozco. ¿Nunca te enteraste hacia dónde se los llevaron? Sé que están en bodegas, igual que están muchos donativos, también nos dio, por ejemplo, lo que viene siendo muchas bases de cama, igual con la cuestión de blancos, blancos, realmente eran demasiados blancos, y no se entregaron la cantidad de blancos que se tenían que entregar. Muchos de hecho se tiraron porque se echaron a perder, de que iban los gatos a la bodega y los orinaban y los manchaban, entonces ya no se podían usar y se tuvieron que desechar. Pues inclusive despensas que se echaron a perder y que no se entregaron. ¿Despensas? ¿Despensas? ¿Que compró el DIF o donativos? No, que fueron donativos. Que fueron donativos. Pues realmente yo estoy muy decepcionada, preocupada principalmente por mi seguridad y qué va a pasar conmigo, porque pues obviamente de aquí para adelante es un parteaguas. Y fue algo que cambió totalmente mi vida, que afectó en muchos sentidos. Y lo que yo no quiero es verme involucrada en algo más y deslindarme totalmente y que hasta aquí se termine, ¿no? Ahora sí que se cierra el capítulo y hasta ahí. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos en una entrevista más aquí en Badeva Media.